¿Qué tal gente? Bienvenidos a este pequeño podcast, como siempre un gusto platicar con todos ustedes. Aquí estamos revisando rápidamente cuáles son los porcentajes más altos que vas a encontrar dentro de los momios de ProGol. Estamos en ProGol 2193, gracias por acompañarnos y rápidamente revisamos todo esto. Tengo Morelia enfrentando a La Paz, el equipo local parte favorito en un 60.31%. 20.71% por el empate, 18.98% por la victoria del visitante. Después tienes Martinica enfrentando a Curaçao, el local parte favorito en un 44.36%. Su porcentaje por el empate viene siendo el segundo más alto que vas a encontrar aquí, 27.17%. Curaçao está en un 28.47%. Después tienes Guatemala enfrentando a Panamá, el equipo visitante parte favorito en un 57.10%. 19.46% por el empate, 23.44% por la victoria del local. Después tienes El Salvador enfrentando a Trinidad y Tobago, el local parte favorito en un 52.30%. 21.92% por el empate, Trinidad y Tobago está en un 25.78%. Después tienes Independiente de Medellín enfrentando a Atlético Nacional, el local parte ligeramente favorito en un 39.30%. Su porcentaje por el empate viene siendo el más alto que vas a encontrar aquí, 27.54%. Y Atlético Nacional está en un 33.16%. Después tienes Pereira enfrentando a Once Caldas, un partido bastante parejo. El local parte ligeramente favorito en un 38.86%. Pero el local no está tan lejos, 37.23%. Y el empate, 23.91%. Después tienes DC Unite enfrentando a San José, el local parte favorito en un 58.92%. 20.04% por el empate, San José está en un 21.04%. Después tienes Minnesota enfrentando a New England, el equipo visitante parte ligeramente favorito en un 41.68%. 38.94% por el local, 19.38% por el empate. No lo señalamos porque por lo menos hay una diferencia de casi tres puntos ahí a comparación de lo que vimos con Pereira enfrentando a Once Caldas. Después tenemos Portland enfrentando a Los Ángeles FC, el equipo visitante parte favorito en un 58.38%. El empate está en un 16.70%. 24.92% por la victoria de Portland. Después tienes el Kashima enfrentado a Nagoya, el equipo local parte favorito en un 56.02%. 25.50% por el empate. Nagoya está en un 18.48%. Después tienes Cerro enfrentando a River Plate, el equipo visitante parte favorito, muy favorito. 61.30%. 18.59%. 18.59% por el empate. 20.11% por la victoria del local. Después tienes Colonia enfrentando a Danubio, el equipo local parte ligeramente favorito en un 38.60%. Su porcentaje por el empate viene siendo el tercer más alto que vas a encontrar aquí, 27.03%. El visitante está en un 34.37%. Después tienes San Carlos enfrentado a Santos de Guapiles, el equipo local parte favorito en un 50.28%. 25.96% por el empate. El visitante está en un 23.76%. Después tienes Real Oviedo enfrentado al Sporting de Guijón, el local parte favorito en un 41.12%. 24.90% por el empate. 33.98% por la visita. Entonces, revisamos qué pasa con la revancha. Vale, tenemos México enfrentando a Australia, el local parte muy favorito en un 62.78%. 22.08% por el empate. Australia está en un 15.14%. Después tienes Pachuca femenil enfrentando a Pumas, el local parte favorito en un 52.65%. 24.26% por el empate. 23.09% por la visita. Después tienes Ucrania enfrentando a Inglaterra, el equipo visitante, parte favorito en un 72.10%. 14.79% por el empate. 13.11% por el local. Después tienes Macedonia enfrentando a Italia, el equipo visitante parte favorito en un 74.23%. 14.60% por el empate. Macedonia está en un 11.17%. Después tienes Finlandia enfrentando a Dinamarca, el visitante parte favorito en un 45.17%. Pero su porcentaje por el empate viene siendo el segundo más alto que vas a encontrar aquí. 25.84% Finlandia está en un 28.99%. Después tienes Galaxy enfrentando a San Luis, el equipo local parte favorito en un 49.67%. El empate está en un 21.67%. La visita está en un 28.66%. Después tienes Mirandés enfrentando a Andorra, el local parte ligeramente favorito en un 36.90%. Su porcentaje por el empate es el más alto que vas a encontrar aquí. 31.55%. Y la visita está en un 31.55%. Entonces estos chicos, estos son los porcentajes más altos que vas a encontrar dentro de los momios de ProGol. 2.193. Cuídense mucho, pásenlo bastante bien. Hasta luego. 2.193.